Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Carlos Acevedo abandona la concentración de México y es duda para los torneos internacionales. La selección mexicana podría sufrir una nueva baja de vital importancia para lo que será su participación en la Liga de Naciones de la CONCACAF y la Copa Oro de 2023. El problema se debe a que el guardameta del Santos Laguna y una de sus principales estrellas, Carlos Acevedo, tuvo que abandonar la concentración de Diego Copca debido a una grave lesión que sufrió en el hombro durante los entrenamientos previos al partido contra Camerún. La información la dio a conocer el periodista de Toon, Gibran Araije, quien reveló que Acevedo se vio obligado a abandonar la concentración del Tri para viajar al estado de Texas y someterse a los exámenes médicos pertinentes que le permitan descubrir la gravedad de la lesión que sufrió y que incluso podría obligarlo a perderse una parte del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Araije también agregó que dependiendo de los resultados que determine el cuerpo médico de la selección mexicana tomarán la decisión de enviarlo nuevamente a México y ser sustituido por Tonio Rodríguez o ver si podrá reincorporarse a los entrenamientos. Carlos Acevedo viajó a Texas para ser valorado de la lesión en el hombro. El panorama no es alentador. Este lunes con los resultados se tomará la decisión. No se reintegra en Las Vegas con el trío Tonio Rodríguez toma su lugar, detalló el periodista en una publicación de a través de su cuenta en la red social Twitter. Por otro lado, Santos prepara maletas para viajar a Mazatlán. Santos Laguna prepara maletas para viajar a Mazatlán, siendo a partir del martes cuando continuarán la pretemporada en la playa y además aprovecharán la estancia para jugar tres partidos de preparación en aquellas tierras, teniendo como rivales a Tijuana, Mazatlán y Dorados de Sinaloa. Este lunes el equipo de la comarca entrenará en el territorio Santos Modelo y el martes a temprana hora cuando partirán a tierras mazatliecas, en donde se tienen programados algunos días con trabajo a doble sesión, priorizando el aspecto físico y después los compromisos amistosos ayudarán. Para esta etapa de preparación en las playas de Mazatlán, se espera ya la incorporación de los refuerzos confirmados. El peruano Pedro Aquino, que militó en las filas de la América en los últimos torneos, y el colombiano Duván Vergara, proveniente de los rayados de Monterrey, futbolistas que ya están en la comarca cumpliendo con los exámenes médicos de rigor. Hasta el momento, son siete las bajas en el plantel de los guerreros, recordando que, terminando la participación del equipo lagunero en el pasado clausura, inmediatamente se comunicó que el paraguayo Cecilio Domínguez, así como los mexicanos Vivaldo Lozano y Eduardo Pérez Llano, entraban en planes, por lo que terminaron su relación con el club, además de que se puso transferibles al mediocampista Andrés Ávila y el defensa Oscar Manzanérez. Posteriormente, se confirmaron las salidas de Mateus Doria y Eduardo Aguirre, emigrando ambos a la máquina del Cruz Azul. Por su parte, Vergara, de 26 años, llega de los rayados de Monterrey, en el que cumplió buenas actuaciones y mostró su fútbol de buenos cambios de ritmo, con velocidad y potencia en los disparos de media y larga distancia. Me siento contento, con una felicidad inmensa por estar en un club grande como Santos, ahora tratar de hacerlo bien y demostrar todo, dijo el jugador. Además, el cuadro de Santos Laguna presentó de manera oficial a Pedro Aquino a través de sus redes sociales. Durante su arribo a tierra azteca, el peruano fue abordado por los medios mexicanos y habló sobre sus expectativas en el equipo guerrero, donde espera salir campeón, hecho que no pudo conseguir en América. Cabe recordar que Santos se prepara para dos competencias, el torneo Apertura 2023 y la primera edición de la Leagues Cup, en la cual los 18 clubes de la Liga AMX enfrentarán alrededor de 30 equipos de la MLS, por lo que la directiva Alviverde busca conformar una plantilla sólida para ir en busca del título en ambos certámenes.